Hoy es mi día especial, hoy es mi día especial. Lo espero todo el año y por fin está aquí. Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿De quién es el cumpleaños de hoy? ¡Feliz cumpleaños! Una agradable sorpresa te está esperando. Especialmente para tu cumpleaños. ¿Un tren fuera de tu casa? ¡Qué extraño! ¡Ven! ¡Nos vamos a tu fiesta de cumpleaños! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un maravilloso cumpleaños! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oigan! ¡Espérenme! Es mi cumpleaños, hoy estoy muy feliz Es mi cumpleaños, estoy feliz, 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 feliz El día de hoy, hoy es mi día especial Hoy es mi día especial, lo espero todo el año Y por fin está aquí Es mi cumpleaños, hoy estoy muy feliz Es mi cumpleaños, estoy feliz, 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 feliz El día de hoy ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!